Grupo de Oro Presenta En el COBAEM estamos bien Tenemos recursos propios y agregó En la serie de bachilleres estamos bien Nosotros tenemos Recursos propios que se generan Al interior Con unos Elementos que nos Permiten tener esa solvencia Desde los planteles A través de la sociedad de padres de familia Pero bueno hasta ahorita nosotros Estamos en esa En ese presupuesto Sin problemas Le estamos apostando a la invitación También que nos hace el señor gobernador De la Oro Estamos nosotros haciendo más Con menos recursos Y creemos que al final del año No tendríamos problemas Respecto al convenio asignado con el tecnológico de Monterrey Magaña Juárez refirió que tal Intercambio permitirá proyectar a jóvenes Talentos a otros niveles Tenemos un compromiso con 114 estudiantes Dijo De bachilleres a nuestros jóvenes talentos Proyectarlos a otros niveles El día de hoy Recién firmamos Un convenio con el tecnológico de Monterrey Una institución de mucho prestigio Una institución Que da confianza Una institución Que es orgullo En este campus Que está establecido aquí en Michoacán Y bueno Donde nosotros Tenemos el gran compromiso Con los 114 jóvenes Que resultaron Premiados En los concursos anteriores Aquí en el estado de Michoacán Al interior del colegio de bachilleres De un universo de casi 40 mil estudiantes Pues salieron 114 Y ese es nuestro gran compromiso Nosotros agradecemos Mucho al tecnológico de Monterrey Por darnos esa oportunidad De que nuestros jóvenes talentos Se sigan preparando En instituciones de prestigio Como es esta Con imágenes de José Hernández E información de Sara Galeote Agencia Cuadratin